...de los acreedores. Pero esto lo rige en el derecho internacional de los Estados porque cohesiona con el principio de soberanía. El principio de soberanía no permite bajo pena de nulidad que se comprometa el patrimonio nacional. Cuando acá comenzó a comprometerse los bienes del Estado siempre hubo un cabal o un ministro o un personaje que indirectamente lo legalizaba al país para que eso fuera realmente una forma válida de pago porque de lo contrario es nulo. Esto que hace Macri es nulo. Y nosotros tendríamos que hacer los jueces políticos aunque no aunque no lo ganemos. fíjense lo que hicieron los de Podemos en España. Hicieron un juicio político. No van a ganar. Pero generó un enorme debate en la sociedad. Juicio político por estar contrariamente cometiendo actos reiteradamente nulos. Todos son nulos. Y todos esos actos nulos comprometen la soberanía que eso no puede hacer un presidente. por lo tanto yo hago esta aclaración y propongo que le hagamos un juicio político. Pero no que haya venido en el curamiento para la calle. En el medio de la calle. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.